Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Tauro. Para ti, Tauro, veamos. Rey de bastos. Cuatro de oros. Nueve de espadas. Rey de bastos, cuatro de oros, nueve de espadas. Está diciendo que ha llegado la hora de marcar terreno. Ha llegado la hora de que tú puedas marcar tu terreno. ¿Por qué? Porque aquí hay hegemonía. Aquí tú te plantas en todas las cosas grandes de la vida. Tú te vas a plantar en las grandes cosas de la vida. Veo espadas, oros, dinero, bienestar, fortuna, riqueza, abundancia. Pero todo esto viene gracias a la bendición del cielo. Gracias a la bendición de tus ancestros. Gracias a la bendición de tu cuadro guía espiritual. Lo que pasa es que uno como persona a veces se preocupa por cosas insignificantes. A veces uno se preocupa por cosas que no tienen sentido. Pero lo que sí veo es que viene un gran cambio de vida. Viene un gran proyecto de vida. Viene un comienzo donde tú vas a empezar a tener una muy buena posición. ¿Sí? Aquí hay, tú tienes un don espiritual. Lo que pasa es que tú no lo desarrollas. Tú tienes un don de tipo espiritual. Lo que pasa es que tú no lo desarrollas. Y como tú no lo desarrollas, vendrán otras personas a querer desarrollarlo primero que tú. Prepárate que lo que viene es bueno. Y aquí te está diciendo copas, vas a tener una importante reunión. Un importante encuentro, una importante celebración. Una reunión que te va a generar mucho bienestar, una reunión que te va a dar tranquilidad, una reunión que te va a dar armonía. Te va a dar mucha, pero mucha armonía. Vemos la fuerza, vemos la fuerza, oros, vemos oros, el mago. ¿Quién te está ayudando a nivel espiritual? ¿Quién te está ayudando a nivel espiritual? ¿Quién te está apoyando a nivel espiritual? Porque siento que hay una persona que te está apoyando. Veo, veo seres que te están cuidando desde el cielo. Hay personas, hay entidades. Que te hablan cuando duermes. Hay entidades. Que te hablan cuando tú duermes. Hay dos entidades que se te paran al pie de la cama. Son dos seres que fueron parte de tu vida muy importante. La fuerza, copas. Mira, va a llegar un momento, Tauro. La vida va a transitar. Lo único que no se detiene es el tiempo. El tiempo no retrocede. Retrocedemos nosotros. ¿Cómo retrocedemos? Pensamos. Analizamos el pasado. Una post-cognición. Revisamos el pasado. Pero el tiempo no se detiene. Y el único que entiende, comprende. El único que entiende, comprende. Y de verdad. Analiza la vida. Es el tiempo. Pero veo que algo va a suscitarse en tu vida. Que te va a propiciar la paz, la tranquilidad. Que tanto te mereces. De la noche a la mañana se te abren los caminos. De la noche a la mañana vas a tener una prosperidad. De la noche a la mañana vas a tener una gran evolución. De la noche a la mañana vas a tener un gran éxito. Pero todo esto viene gracias. A tus difuntos. Gracias a tus difuntos. Y el muerto te manda a decir. El muerto te manda a decir algo sobre. Algo sobre ti. Hay una persona que va a llegar a ti. Que se va a querer aprovechar. Que va a querer. Va a querer llegar a ti. Va a querer llegar a ti. Va a querer llegar a ti. Como para quitarte algo. Como para. Entonces. No sé. Alguien. La casa. La propiedad. Tu vehículo. Vas a saber de un amigo tuyo. Intrañable. Un amigo importante para ti. Que de repente va a pasar por una situación de salud bastante complicada. Esta persona no tiene a nadie. Esta sola. Esta solo. No tiene a nadie. Perdió su familia. Perdió sus seres queridos. La única persona que tiene. Es a ti. Entonces. Y paras. Bastos. Harás una remodelación en tu casa. Te van a depositar un dinero. Te vas a hacer un tratamiento médico. Sacarás de tu vida una persona malintencionada. Te renuevas en el amor. Harás un viaje con tu familia. Desarrollarás la parte espiritual. Conectarás con tus ancestros. Te enfrentas. A una persona de poder. Vamos con. Tu primer decanato. Primer decanato. Bastos. Bastos. Copas. En el primer decanato del signo de Tauro. No sé qué negocio. Vas a hacer. Si sueñas con pantano. Un familiar tuyo está pasando por un momento difícil. Si sueñas con una víbora. Con la lengua fuera traición. Si sueñas con una pelea de perros. Enemigos. Que se te presentan. Si sueñas con un difunto que te habla. 48, 47, 48, 49. El muerto te está revelando cosas. Si sientes de madrugada una presencia en tu casa. Hazle un saumerio. A ti te ponen velas. Te ponían velas. Te hacían cosas espirituales. Para que tú cedieras a las pretensiones de una persona. Para que tú cedieras a las pretensiones de alguien. Copas. Vas a tener un sueño revelador. Segundo decanato. Segundo decanato. Desarrollarás la parte espiritual. Ve una. Mira. Aquí hay una gran noticia. Esto tiene que ver con la llegada de un bebé. El nacimiento de una criatura. Vas a ser tío, tía, papá, mamá, abuelo, abuela. Tal vez es algo que te va a alegrar el alma. Ah, amiga. Si usted con su hija o con su hijo está chocho. Está, tú sabes, mingón. Está cariñoso. No te quiero ver con un nieto. No te quiero ver con una nieta. Imagínate tú. O sea. Imagínate tú. El perro y el nieto. Ah, lindo. Es precioso. Ah. Te imaginas. Tu nieto. A cuchi, cuchi, cuchi. Y el perrito. A de paseo. Te veo feliz. Logrando un ascenso. Logrando un cambio en tu vida. El amor. Te veo bienestar económico. Y te veo un logro a nivel espiritual. Te veo un logro a nivel espiritual. Veamos. Tercer decanato. Felicidad. Un proyecto que vas a lograr. Una gran noticia que llega a tu casa. Aquí. Tu muerto. Hay un espíritu que te ama. Hay un espíritu que te ama. Y el espíritu te está diciendo. Oye. Cuidado a quien tú le prestas dinero. Va a llegar una persona. Va a mandar a alguien. Para que tú le mandes dinero. Porque necesita. Tiene un problema con su casa. Tiene un problema con la calle. Y veo. La carta del colgado. Dice. Que te sigas preparando. Que sigas prosperando. Que sigas teniendo éxito. Oros. Tercer decanato. Vas a estudiar. Vas a terminar tu carrera. Vas a levantarte profesionalmente. Vas a evolucionar. Profesionalmente. Amiga. Y amigo del signo de. Tauro. En la parte de tu salud. Veamos. En la parte de la salud. Tú sabes. Dolores de cabeza. Migraña. Malestar en el cuerpo. Algunos. Otros van a tener. Estrés. Ansiedad. Preocupación. Angustia. Y hay otros que llevan la vida alegre. Se pueden estar enfermando. Hay algunos que cuando se enferma. Bueno. Hay caballeros. Tú sabes. Fornidos. Se enferman. Y hay que consentirlos. Las mujeres se enferman. Y se aguantan. Su dolor. Son unas fuertes. Entonces. Aquí dice. De repente. Pasas por algo. En la salud. Pero. Pasajero. Si algo te sucede. Tu examen médico. Tu evaluación. Tienes un examen médico pendiente. En la parte económica. Hay alguien que te tiene envidia. Por lo que estás logrando. Por lo que estás prosperando. Porque pensaba. Dudaba. Que tú te ibas. Vas a quedar en el abismo. Pero resulta. Que te viene una gran cantidad de dinero. Te digo año. Te digo algo. Este año. Tauro. Es tu año con Scorpio. Tu mejor aliada. Tu mejor aliado. Virgo Capricornio. Pero el más importante. Signo de agua. Cáncer. Scorpio. Y Pisces. Y esto habla. Dinero que viene hoy. Un espíritu de la luz. Te está advirtiendo. Guarda dinero. Porque lo vas a necesitar. En lo laboral. En lo laboral. Se te van a abrir nuevas puertas. Nuevas oportunidades de negocios. Alguien te va a ayudar. A nivel espiritual. Copas. Vas a tener un apoyo. Por alguien. Muy importante para ti. Bastos. Vas a tener la decisión. De quitar. Poner. Quitar. Poner. Vas a. A automatizarte. Vas a organizarte. Vas a planificarte. Reestructurarte. En tu trabajo. En el amor. Veamos. Veamos. En el amor. La bendición del cielo. Bastos. Bastos. Por qué tú crees que estás casado. Casada. Está bien. Tú amas a tu pareja. Tú amas a tu pareja. Pero estaba escrito en el cielo. Que tú estarías con esa persona. Y esa persona sería alguien. Importante. En tu vida. Sería alguien especial. En tu vida. ¿Por qué? Porque te ayudaría a mejorar. A ver la vida diferente. A cambiar tu forma de ser. Pero. También tú. Eres una persona. Que has. Sabido escoger. Las personas. Que lleguen a tu vida. Son las que van a cumplir. Un propósito. Hay otros. Que están casados. Están estables. Hay otros. Que en el amor. Cometen. Sus situaciones. Etcétera. Etcétera. Pero son felices. Son. Felices. Solteros. Te veo dinero. Una buena suma de dinero. Solteros. Tenga cuidado con un negocio. Con alguien. Algo de tu salud. Cuando conduzcas. Copas. Posible enamoramiento. Posible enamoramiento. Posible sentimiento de amor. Entrega total. Comienzas una nueva relación. Solteros. Vas a estudiar. Vas a prepararte. Vas a crecer. No vas a ser uno más. Del monte. No. Tú vas a ser uno de los mejores. Una de las mejores. Divorciados. Ganas un juicio. Oros. Te vas a mudar. Y oros. Ganas dinero. Vas a tener dinero. Vas a posicionarte con el dinero. Vas a tener bendición económica. A usted le pagan una deuda. Cobras una deuda. Recibes una deuda. Vas a cancelar o tener una deuda. En tus manos. Gracias. 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 Gracias.